¿Cómo se ha identificado la persona que le ha propensado los golpes y la electricidad? Sí, ya tengo los nombres, ya contra ellos voy a acceder ya legalmente porque como te digo hay un solo, son ocho serenazgos de los ocho, solamente a uno le han despedido y los demás bien gracias siguen trabajando y los demás son los que le han metido planchato, a mi hermano que le han cacheteado y todo. Voy a tomar ya como te digo acciones legales ya. ¿Uno de ellos ha sido inclusive despedido ya? Uno de ellos ha sido despedido definitivamente, nos ha hecho el gerente que ya ha sido despedido definitivamente ya, pero los demás siguen trabajando. ¿Y ustedes qué piden más o menos? Lo que queremos es no que se haga a todos, como digo, no a todos, que se haga responsable, no solo uno porque ahí han incluido todos. Porque en las cámaras que nosotros tenemos, en las pruebas, ahí se incluyen todos, que le agarren y la gente dice déjanos, déjanos, no solo uno. Y es lo que estamos viendo. ¿Cómo se llama tu hermano? El Daniel Esparcón, de los tíos, de Luis Esparcón, de Chivarieta. ¿Ustedes son sus hermanas, no? Ay, yo soy su hermana. ¿Ustedes están cobertando las medicinas? Sí, ahorita nosotros ya nos compran así la venta, acá es larga, pero ahí están con dolor, pero ahí están tomando. Y por eso justamente hoy día en la tarde vamos a conversar nuevamente con los nombres que también sí son de los fracos. Que uno, el joven que le ha agredido con la electricidad, él nos dice, no solo, soy yo y un saldado. Son varios que actúan, que le han así planchado, que hay una mujer incluso que le ha cacheteado. Contrae todo, entonces vamos, ya tenemos los nombres, vamos a proceder de las minas. No, 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 no. Ajá, por gustan que le pegan, mira, ve, mira lo que va a hacer en agua ese joven, ve, cómo le está pegando. No, 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 niño, no, 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 no actúas así. Oye, déjame, no le están pegando. No le pegan, oye, ¿qué co tienen? Están locos. Que se vayan, déjame, por gustan, buscan ustedes también. Es que es por gustan, los hombres viejos están buscándole bronca a los niños, sí. Por gusto le han pegado al joven eso. Que se vayan, déjame, ya no le buscan hoy. Ustedes están buscándole a ellos mismos, ustedes nazos. Ustedes están buscan hoy. Ustedes están buscan hoy. Ustedes están buscan hoy. Ustedes están buscan hoy. Ustedes están buscan hoy.